Nunca iré, tiene los ojos pregros, como la lucha luna, tiene los ojos pregros, mirada de locura, yo quise solo hacerlo, desde el mes escuchando, pero me gusta hacerlo, y no puedo explicarnos. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, así, así, así. Cuidado, todo mundo, en nada donde suele, con brazos, narices, y con mucha narice, se acerca la puerta, cuando no está la lenta, cuidado, caímele. Que le fuego en la boca, que le fuego en otra boca, que le fuego en la boca, que le fuego en la boca, que sabe que está en la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!